Hola gente bonita, bienvenidos a Pabla en Casa. Bienvenidos a este video que es el cuarto video de la serie Decorando una boda. Les voy a enseñar como hacer flores de papel de diferentes tamaños y diferentes estilos. Decidí dividir esta serie en tres partes porque se me hizo que era muy largo un solo video para mostrarles las técnicas que aprendí a hacer de flores de papel. Bien, entonces va a estar dividido en tres partes para que ustedes ya vean las que más les interese. Ok, y estas flores quedan tan hermosas y ustedes las pueden usar para decorar ya sea algún evento como lo voy a hacer yo o lo pueden usar también para decorar hasta su propia casa. Los materiales que vamos a necesitar para todas las flores que yo les voy a enseñar en los diferentes videos son los mismos. Aquí podemos ver que tengo yo cartoncillo que viene siendo como este que está aquí o cartulina de diferentes colores o el color que ustedes quieran. Yo estoy usando diferentes tonos de morado porque la boda que voy a decorar es en tonos de morado. Morado con color plateado, entonces hasta estoy usando también gris. Así que pueden usar cartoncillo, cartulina o también hojas. Así que son como de estas que parecen como de máquina pero más gruesas, como hojas como de cartoncillo. O también pueden usar hojas así normales como estas que tengo aquí, yo son muy delgaditas y también funcionan bien. Cualquier tipo de papel les va a funcionar. Unas tijeras, bien importante que tengan buen filo, vamos a necesitar una pistola de silicón y barritas de silicón. Es muy importante que para cualquiera de estas flores ustedes utilicen pistola de silicón caliente porque es lo mejor, necesitamos que se seque al contacto inmediatamente cuando nosotros estemos haciendo nuestras flores. Si usamos silicón frío o si usamos resistol que tarde en secarse, la verdad va a ser muy complicado hacer estas flores. Así que lo mejor es usar el silicón caliente. Bueno y estos son los materiales que necesitamos, así que vamos a empezar con el video. Ahora vamos a hacer las flores que yo considero que son el método más sencillo o las flores que podría llamarse origami. Es como yo las reconozco porque llevan varios dobleces. Vamos a empezar haciendo una grande, vamos a empezar haciendo una como tipo rosa. Y vamos a, para cada flor necesitamos cuatro cuadros de papel. El papel tiene que estar cuadrado. Yo aquí estoy usando lo que viene siendo el cartoncillo, estoy usando cuatro piezas. Este tipo de flor, la flor origami, nada más pueden ser medianas y chicas. No podemos hacer flores gigantes, eso vean otro video que pueden ver también de esta serie. Pero de estas flores, lo que va a delimitar el tamaño de la flor va a ser el tamaño del cuadro que nosotros podemos tener. Por ejemplo, aquí va a quedar casi de este tamaño de este cuadro. Un poquito más pequeña, pero el cuadro más o menos decide qué tan grande es la flor. Solo que, pues, si vemos el tamaño de las cartulinas, pues este es el cuadrado más grande que pude encontrar o sacar de una cartulina. Entonces va a quedar un poco más pequeña que esta. ¿Ok? Entonces vamos a empezar haciendo unos dobleces en cada uno de los cuadros. Vamos a doblarlo primeramente de esquina a esquina, como lo estoy haciendo aquí. Y vamos a hacer este doblez tres veces. Esta es la primera. Y luego la segunda vez, dos veces. Y una vez más. Y viene siendo la tercera. Y esto mismo vamos a hacer con los otros tres cuadros que faltan. Entonces doblamos una vez. Dos veces. Lo acomodamos bien y tres veces. Cuando tenemos nuestros cuatro cuadros doblados, vamos a hacer nuestros pétalos, nuestra forma de nuestra flor. Entonces podemos ver que al doblarlos tenemos una parte así, donde está completamente cerrada, otra donde se ven los dobleces y otra donde se ve así como el papel. Sin doblar, esta parte va a quedar arriba y vamos a hacerla así, con la parte cerrada. Así la vamos a colocar frente a nosotros. Y aquí en esta parte es donde vamos a dibujar nuestro pétalo. Dependiendo de la forma del pétalo, va a ser la flor que nosotros obtengamos. Si hacemos un pétalo así picudito, vamos a obtener una flor que parece como una dalia. Si hacemos algo muy redondo, va a ser una flor así con los pétalos muy redondos. Pero yo esta quiero que sea una rosa, entonces voy a hacerle el pétalo con un poquito de holancitos, porque ya ven que las rosas, los pétalos son medio holanudos, no mucho. Entonces voy a trazar primero uno, así más o menos como me imagino que son los pétalos de una rosa. Más o menos sería algo así. Y lo voy a recortar. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo con todos los otros papeles. Si queremos que todos los pétalos se vean más o menos igual, lo que podemos hacer es hacer este y trazarlo o más o menos recortarlo de la misma forma. Podríamos trazarlo, si no nos animamos a hacerlo así como a mano alzada. Y lo recortamos igual. Y lo mismo de una vez hacemos con los otros también. Bien, los empezamos a trazar. Ya cuando tenemos nuestros cuatro pétalos trazados, ahora vamos a empezar a abrirlos. Los vamos a abrir y vamos a ver más o menos de qué tamaño quedaría nuestra flor. Como pueden ver es una flor grande, aunque se va a reducir un poquito cuando le demos la forma, pero es lo más grande que podríamos hacer este tipo de flores. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a empezar a quitarle pétalos. A la primera flor le vamos a quitar un pétalo, a la segunda dos pétalos, a la tercera tres y a la cuarta cuatro. O sea, hace la mitad. Y vamos a empezar a quitárselos. Vamos a reservar estos pétalos que quitamos porque los vamos a utilizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!